hola amigos un nuevo capítulo un nuevo blog con carmen del viboral bienvenidos conmigo con el facu a carmen del viboral un nuevo vídeo estoy en esto es antioquia antioquia carmen del viboral está buenísima la plaza es un lugar es esto está es un lugar que está en la montaña es bastante altito tiene tiene el sol de montaña si se va el sol se viene el frío si no pega un montón el sol van a ver a toda la gente que tiene como si fuera un gorrito un gorrito puesto porque el sol está fuerte 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 acá está ese miran si ven allá arriba dice fiesta de la losa es porque acá se hace la fiesta de la losa festejando digamos que es el lugar donde se produce una de las de las losas más bueno no sé bien la información si me pueden decir abajo en los comentarios pero se hacen losas a mano o sea de hecho te enseñan por ejemplo a hacerlo vamos a meternos por acá es una calle hermosa te enseñan a hacerlo y tiene denominación de origen si no me equivoco como como el champán como el champán se produce solamente en francia hay algunas algunas losa que son exclusivamente de acá y no se pueden fabricar en otro lado miren esta es la calle cita principal muy lindo van a ver miren mosaiquismo en todos lados la ciudad está construida bastante así algo que me llamó la atención lleno de bares de bares que son para tomar no digamos un estanquillo donde también venden cerveza por ejemplo no bares miren por ejemplo uno aquí yendo libro esta es la calle principal me parece si bien están las lucecitas porque ya hay diciembre eso en diciembre acá en colombia llenan de luces el 7 es el día de las velitas el día de las velitas todo el mundo sale y pone velitas en la vereda y las prende y piden deseo está muy lindo vamos hasta el final de esta calle después volvemos y yo me parece que fui acá yo ya recorrí este lugar pero haciendo otras cosas haciendo mandado y esas cosas nunca pude filmar ven que está todo todo mosaiqueado es el sello de la ciudad mosaico mosaico losas le dicen acá de hecho por ejemplo ahí en la fábrica que tienen algunos 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 tures vamos nos volvemos que ya termina ya tienen algunos tures en donde otro bar a miren este tal estilo americano tienen turn en donde vos pagas y te muestran todo el proceso y además te llevas tu plato que lo haces vos carmen del viboral a lo que quieren se pueden suscribir ya saben que yo viajo todo el tiempo no tengo donde volver por eso viajo jajaja me da risa pero es verdad la ciudad tendrá es un municipio muy conocido de turismo interno de colombia sobre todo cerca de medellín se conoce mucho el lugar y viene la gente a fin de semana a alguna a relajarse digamos de turismo relajación al turismo relajación al el sol pega mucho van a ver todas las personas con sombrero como le dije en la ciudad también tiene algo como que tiene una construcción bastante nueva no tiene el estilo antioqueño de casitas de tablitas de colores así sino que es más moderno pero obviamente debe ser porque porque en la ciudad tienen un circuito turístico bastante intenso de hecho por ejemplo los fines de semana esta plaza está llena total 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 vamos vamos por la placita hasta la hasta la iglesia que la iglesia también tiene una vista corre copada un techo negro no se ve acá willy esto siempre vende en café esos son los camioncitos más comunes de acá de antioquia que suben y bajan las montañitas llevando gente estamos en el medio de la de la placita si alguien sabe me puede explicar por qué tiene el techo vacío quien lo quien lo lo creó así quien lo diseñó estaría bueno yo soy yo sé que olmer tiene que estar por ahí siempre comentando tienes información olmer te necesitamos aquí si hay un evento también ahí un poco voy a entrar a ver a ver qué tal uy allá se escucha música parece que alguien se arrancó la parranda hoy es jueves carmen del vigor al antioquia y Muy lindo el techo La verdad Hoy amigos conociendo Carmen de Libra Ah, miren que buena onda Eso ahí arriba es Yo todavía no fui a México, me gustaría ir Pero eso es re mexicano para mí Obviamente también es colombiano Pero quiero decir que es la misma corriente Yo amo el Carmen de Libra Ahí para que la gente se da que la foto Eso es puro marketing La experiencia nos queda a nosotros en la cabeza Y ustedes están conmigo Pero yo también lo estoy viviendo en el mismo momento Recién por ejemplo a la iglesia no había entrado Y entonces siempre lo llevo conmigo Para conocer Está lleno de bares Miren que lindo es Muy bueno Tiene una callecita que va por el medio Vamos a mandar una vueltita más Nosotros arrancamos desde aquel lado Y dimos la vuelta hacia esa calle Y después dimos la vuelta Lleno de bares Bares por todos lados Buen día Mucha gente sale a la mañana También hay mucho turista Se nota mucho turista Ah mira ellos los cruzamos recién Al empezar el video Vamos a volver al mismo lugar Este es el hogerisco de Carmen de Viboral Desde acá arrancamos Bueno amigos Este ha sido un nuevo vlogcito De esta vuelta al mundo Sigo andando la vuelta al mundo Ojalá que pueda Seguir haciéndolo Me está costando el tema de la plata Otra vez No es fácil hacer todo Pero bueno Todo se va a solucionar O no que sí O no que sí O no que sí ¡Gracias!